muy buenas gente de youtube mi nombre es senfidor y sed bienvenidos un día más a un episodio de pokemon diamante brillante y perla reluciente en el anterior episodio habíamos conseguido la sexta medalla de esta región a manos de aceron y además habíamos pasado por isla hierro y conseguido en el camino un huevo de riolu el cual la verdad es que viendo el equipo que tenemos dije mira para qué vamos a meterlo en el equipo si tenemos un señor equipazo dicho esto nuestra tarea chicos ahora mismo es investigar el lago veraz ya que maya se encargaba de averiguar el lago que estaba al lado de poloja verde y al señor israel lo mandaron al lago de punta neva así que dicho eso chicos vamos a dirigirnos al siguiente objetivo y para ello hay que acercarnos a la orilla que viene siendo el lago ver el lago valor era no chicos lago valor que bien podemos venir por aquí por pradera o bien podemos venir por rocabelo voy a optar por la acción de rocabelo porque con la bicicleta pienso que vamos a llegar mucho más rápido y además como ya hemos luchado con todos los entrenadores no tenemos problema de encontrarnos con nadie en el camino así que vamos a ello chicos y a continuar con esta magnífica aventura en sino es que nada aprovecho chicos para preguntarles que cómo vais con la aventura qué cartucho es elegido porque realmente no se preguntó no se preguntado y del 1 al 10 one o cuán bien lo estáis pasando chicos vale independientemente de las mecánicas de lo nuevo lo viejo como lo estáis disfrutando que eso es lo que realmente importa luego ya factor de entretenimiento postgame ya esa parte ya sea crianza y demás estamos ya casi llegando y como veis tenemos ya esta entrada despejadísima llegamos a la valor y ya tenemos reclutas esperándonos chicos vale vale cuanto may car tu vaya porque hemos más inútil ni siquiera el equipo galaxia podría sacarle partido magica pero no es aquí chicos a donde hay que ir investiga investiga qué ocurre en el lago valor vale si es por aquí vale ya por el camino de ya los chicos abajo por la parte de la izquierda ya lo vi me quedé ciego durante un momento en plan de diablos me habré confundido habrá que hacer otra misión antes de seguir con el papel principal pero no no ya vi el camino chicos así que sin problema vamos a derrotar a esta recluta del equipo galaxia a manos de nuestro poderosísimo guiados y como veis a nivel 43 y que bien usado es una auténtica máquina de matar chicos sin dimensión para bajar el ataque sustituto para aprovechar que tenemos enfrente un pokemon que no puede hacernos daño lanzar agón para bustear velocidad y ataque y ya simplemente atacar hasta reventar porque muy muy bueno y encima tenemos la cobertura detrás de gastrodon para cubrir cualquier ataque de tipo eléctrico si llevamos muy bien cubiertos con él muy bien es que de hecho el equipo que tenemos tiene coberturas muy buenas entre ellos quizás nos faltaría un un defensivo físico como tal pero el propio grados ya hace la misión porque al tener intimidación aguantamos muy bien los golpes y al tener también la probabilidad de jugar triple intimidador pues nos favorece las cosas la verdad chicos vale tenemos los pueblos magikars ahí pasándolas mal que de ahí salió nuestro nuestro poderoso guiados y por eso yo creo que está enfurecido al ver todos sus sus descendientes ahí en el suelo viendo cómo sufren está guiados desatado y al igual que nosotros quiere ver quién es el responsable y hacérselo pagar solamente de la energía producida del terremoto que notamos en ciudad canal se haya debido eso de que el lago de repente haya quedado vacío prácticamente como que el nivel del mar y ha bajado bueno del mar del lago y ha bajado tantísimo no pasa nada porque papaguerados está en la house y está sediento de venganza looks right nivel 44 que lo tenemos bastante bien chicos podemos jugarlo mixto tanto el ataque como el ataque especial lo tienen muy a la par así que en el momento que vea que para aprender cualquier cualquier cosita chula pues adelante lo malo que tenemos en la aventura chicos es que como os dije podemos aplicar el truco de ladrón en el subsuelo para conseguir ciertos objetos de ciertos pokémon pero está indagando y para poder conseguir escamas corazón sólo vamos a depender de excavar y que salga por suerte lo cual es muy difícil yo encontrado dos y me ha costado muchísimo en el momento que pasemos la liga que vamos a tener lo que viene siendo la poquete nacional ahí si podemos aplicar tranquilamente el truco de dragón buscar a cualquier jorsi en el subsuelo y podemos aplicarlo tranquilamente o inclusive la zona de descanso que se habilita después de la inclusive la zona de descanso que se habilita después de la liga te salen jorsis salvajes puedes aplicar el tema de ladrón y hay una probabilidad del 10 por ciento de que uno tenga equipado lo que viene siendo el tiene equipado lo que viene siendo el la escama de dragón como tal si no lo que puedes hacer chicos es tener un pokémon con sincronía era no sincronía no con rastro no me acuerdo la habilidad hasta que te hacía ver los terceros los objetos que tenía el equipo la tenía dusk o se frisk lo que como con se traducía en español pero puede ayudar muchísimo la misión continúa sin problemas el jefe estará muy contento todo es para todos y sobre todo para el equipo galaxia me suena tu cara tú eres el niño ese que se colocó en el edificio del equipo galaxia en ciudad de tusta buf ceres debería estar avergonzada mira que caer ante ti cualquiera que se oponga al equipo galaxia debe ser destruido no no toleraremos ni la más ligera posición los chicos con esto nos habríamos enfrentado ya a los tres comandantes del equipo galaxia que es de que es cuyo líder que ya lo conocimos en colocar este y se serio así que con esto ya hemos luchado contra los tres comandantes así que queda dos demuestra el poder que tienes puede tocar un cadáver porque pueda aprender rayo puede tener rayo carga también nivel 35 nos puede hacer mucho daño y como soy precavido voy a sacar a gastronom porque me vuelvo a venir que tiene rayo lo malo de gastronom que también tiene rivalas en pero bueno vamos a hacer primero de reflejo vale ok si tiene energía y bola me va a hacer pupa pero no me va a eliminar sin embargo rayo al guiados yo estoy segurísimo de que hemos eliminado vale mete danza lluvia lo cual me favorece muchísimo porque vamos a pegar el surf surf con staff más lluvias como ok a la caza muchas gracias no me esperaba este regalo pero muchas gracias debilitamos a calabra y siguiente como aunque tienes ni más ni menos que un bronzo por mi marcar en cancha chicos de aprecha la lluvia ya que la apuesto y seguimos con la idea chicos de surf hasta la muerte parte tipo acero no tiene como tocarme eliminamos de un solo golpe y su último pokémon es ni más ni menos que de hecho ni siquiera me he fijado en el nombre del buen señor estaba tan pendiente de guiados vendaval nada no se lo puedo enseñar chicos es especial y estamos full físicos con guiados estaría chulo traeros un día un guiados especial a lo que lo pienso eh rayo lanzallamas vendaval ni tan mal ni tan mal toxicura surf a no ser que tenga piel seca debería afectarles y tiene piel seca pues un lucky me hace tóxico lo cual no me preocupa ya iremos a curarnos y tiene piel seca vale esto sí que preocupa vale pues si toda la aventura nos hemos encontrado con toxicroads y con croagons y ninguno tiene habilidad oculta y llegamos a este y este justo lo tiene hay hielo al contrario quitamos vale podíamos quitarle un poquito más pero no me sirve bueno tenía que haberlo visto venir cuando hizo danza lluvia en verdad chicos ahora que lo decimos voy a cambiar voy a cambiar voy a cambiar no creo que se alargue esto con rayo hielo y el envenenamiento vale se va el defecto del reflejo y voy a meter de una al estar aptor le metemos intimidación ataque de tipo lucha no me afecta tipo veneno estando intimidado no me va a matar a no ser que me haga un lanza mugre y me reviente con un golpe crítico pero en teoría no debería ser así ahí veis genial y vamos a terminar con el chicos con un poderosísimo ataque vuelo que es eficaz contra el toxicroad lo malo que vamos a estar dos turnos para atacar hasta que tengamos el pájaro osado pero mientras tanto me sirve echamos vuelo y de este golpe prácticamente lo vamos a matar tóxico afecta mientras estoy volando voy a guardar eso me acaban de hacer un tóxico mientras estaba volando si esto existía yo no lo sabía chicos si esto existía me acabo de entrar ahora mismo chavales puedes intoxicar mientras un pokemon está volando pero como bueno vamos a seguir madre mía si esto existía me acabo de entrar ahora incluso un comandante como yo solo ha conseguido retrasarte un poco bueno no pasa nada un niño como tú nunca podrá cambiar el curso del tiempo el equipo galaxia será con los tres pokemon legendarios de los lagos con su poder crearemos un universo completamente nuevo a estas alturas venus ya habrá capturado al pokemon del lago veraz vale pues aquí chicos no tiene que haya nada aún ni mesprit ni oxy ni azelf así que toca salir y ver como van los demás de hecho vamos a ver el mapa tengo que ir al lago veraz ahora vale ok vamos insofactus a nuestra casa nos jugaremos junto a nuestra madre y vamos a echarle un vistazo estoy alucinando aún con el tema del tóxico tío si siempre existió a ver que nunca se me ha dado el caso pero si siempre existió es como wow que locura vale vamos a ver como va maya yo he llegado desafortunadamente tarde al lago veraz y vamos a ver por aquí regresamos a casa regresamos al lugar donde conseguimos nuestro infernet y ahí está el profesor abedul abedul dios mío serval ya me iba yo a tercera generación chicos asenfi llegas justo a tiempo estos malvados del equipo galaxia buscan al pokemon legendario tienes que ayudar a la maya voy para allá ala 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 escondidos eh escondidos de dos en dos ok no hay problema venimos preparados para el combate de seis pokemon y se viene la dupla chicos sabéis que voy a hacer verdad sabéis que voy a hacer voy a hacer surf y cascada para que se potencia ataque especial y pegar más fuerte con surf eh 50.000 de IQ chicos ya es lo que voy a hacer cascada da igual a quien ataque porque lo va a coger el colector de gastrodome y surf que afecta a todo el mundo bueno mentira surf afecta también a mi guía 2 cuidadito cuidadito que me puedo cargar a mi propio guía 2 jajaja espérate 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 guía 2 espérate guía 2 espérate guía 2 que la liamos venga tú haces a eso y tú haces esto es que agua lodosa pegaba solamente a los dos pokemon rivales pero surf golpea a todos así que no puedo jugármela porque capaz que hacemos tanto daño al guía 2 que no lo cargamos golpe furia que no me preocupan rayo hielo y perfecto aquí hay un 4 a ver con que nos sorprenden chicos daño que recuperamos con restos maravilloso objeto y veamos siguiente estuki vale y que más y glamium nuevamente pues ni tan mal repetimos jugada pero esta vez voy a hacer triturar al glamium y rayo hielo al estuki a priori debería ser 1 hit kill por ambas partes este el primero y debería ser el segundo haremos risco rayo hielo y debería matar de un golpe perfecto buen trabajo chicos faltarían ahora dos pokémons más recuperamos ese poquito daño que nos ha hecho con restos y así quedamos como empezamos golbat ok y el último pokémon es un glamium nuevamente vaya que son unos aficionados a los feninos felinos así que triturar y rayo hielo al golbat en esta ocasión y con esto deberíamos derrotar fácilmente a estos reclutas dios míos epic que no saben ni hablar hablas tan rápido del equipo galaxia a no ser que me hagan retroceder perfecto perfecto no es el caso rayo hielo acabamos con la vida de golbat y podemos continuar contra otros dos reclutas que están esperando nuestro o nuestra llegada mejor dicho vale faltarían estos reclutas y a lo mejor un posible combate contra la comandante creo que era venus la que estaba aquí taceres venus y saturno en esta ocasión son solamente cuatro pokémon stunky y beauty fly y nosotros sacamos al dúo monstruoso vale pues aquí la jugada va a ser triturar al stunky no mentira triturar al beauty fly no debería aguantarlo ni de coña tiene defensa de papel un ataque especial de centillo una velocidad buena pero defensa de papel chicos literal vale perfecto y a priori sol les quedan dos pokémon que son ni más ni menos yo calculo que va a ser un gol seguro y capaz que repiten con otros tunky ahora lo veremos pues mira un lado mío y el último otro glamio vale sí que son fanáticos de los de los gatunos eh madre mía pues triturar por aquí y rayo hielo por aquí y con esto deberíamos acabar con este comandante chicos uno fuera y tan solo falta el otro le vamos al golpe furia pero van a ser en vano tres golpes que me dan rayo hielo y con esto debería ser más que suficiente para eliminar al glamón enemigo y con ello derrotar a estos dos reclutas del equipo galaxia vale vamos a ir a la junto a maya a ver que nos hemos perdido esa cara me trae malos recuerdos sí del valle eólico ese pequeño incidente que acarreó un montón de problemas y todo por tu culpa por qué me miras así me recuerdas no bueno voy a refrescarte la memoria soy venus una de las comandantes del equipo galaxia qué haces tú aquí has venido a ayudar a tu amiguita vas a pagar por lo que me hiciste esto se ha acabado para ti pues revancha contra venus vamos a ver cuánto ha mejorado y nos trae tres pokemon también golpate es el primer elegido no tiene nada que hacer contra nuestro poderesísimo como guiar a dos así que guiar a dos no tengas compasión full cascadorros y con ello hacia la victoria ojo me aguanta el movimiento eh ni tan mal ni tan mal golbat de los poquitos que me han aguantado un cascadorro pero ya sabéis podéis aguantar un cascadorro pero dos amigo mío dos ya es suficiente para ti buen intento golbat y a la siguiente veremos si eres capaz de hacerme algo más de daño recuperamos con el restos y siguiente pokemon es un purugli vale vamos a cambiar de pokemon y vamos a estrenar a inferney llevamos tiempo sin sacar a inferney vamos a enseñarle a venus el potencial que ha conseguido nuestro inferney y el peazo de golpe que le vamos a meter con a bocajarro pero sin pensarlo eh a bocajarro de una pum destruido ha sido destruido el purugli nos bajan las defensas es el coste que tiene este poder este movimiento tan poderoso y su último pokemon es un bronzor el cual también va a experimentar en carnes lo que es un pedazo en videignio por parte de nuestro inferney inferney con ello chicos derrotamos fácilmente y nuevamente por segunda vez a la comandante venus y otra vez es que ya te lo estaba diciendo venus ya te lo estaba diciendo es que no se porque te sorprendes he vuelto a pelear contra ti primero en el valle eólico y ahora en el lago veraz esto no puede estar pasándole a una comandante el equipo galaxia tranquilízate venus has hecho lo que tenías que hacer tu misión era transportar al pokemon del lago a nuestra base claro he llevado a cabo mi misión sin ningún problema equipo nos vamos el jefe nos espera la base vale pues al parecer están cogiendo los pokemon para llevárselos a la base y hacer lo de la profecía lo de los grabados del pueblo calestis que son los tres únicos capaces de controlar a la deidad de sino pasó lo mismo en el lago valor el equipo galaxia se llevó a otro pokemon legendario no sabéis lo que me alegro de que os de que no os haya pasado nada al plantarles cara a esos criminales pero que hay del lago agudeza está la israel a salvo pues chicos tiene pinta de que tenemos que ver cómo está israel y ahí está siguiente parada siguiente misión dirigirnos a la orilla agudeza vale todo esto está recorrido podríamos hacer surf para ver qué hay aquí pero como esto no toca ahora mismo y realmente todo lo que es surf y demás lo puedo ver fuera de cámaras y luego os puedo hacer un resumen de lo que me he encontrado vamos a seguir con la historia tenemos que meternos en el monte corona así que vamos a hacerlo desde desde pueblo calestis si vamos a hacerlo desde ahí aprovechamos para curarnos creo que tengo repelentes de sobra así que vamos bien chicos nos curamos y lo dicho fuera de cámaras seguramente me me ponga a repasar rutas las cuales ya hemos cruzado pero que a lo mejor en ciertos momentos de la aventura no podíamos hacer nada ya que a lo mejor tenemos que tener corte o fuerza o surf pues voy a dedicarme a inspeccionar y cualquier cosa que tenga o encuente uy me di un bostezo ahí antes que nada quiero hacer un cambio en el lead del equipo y quiero ahora tener de lead a Roserate que apenas la hemos visto desde que la hemos evolucionado y es un boken muy bueno como digo a ver si podemos encontrar también fuera de cámaras una o dos escamas de corazones más para poder enseñarle a Roserate todas tóxicas y me gustaría tener la suerte de encontrar bomba lodo para enseñárselo y así tendríamos tanto movimientos de tipo planta como de tipo tóxico que es lo que abarca a Roserate realmente vale vamos a aplicar el repelente es que nada nos quitamos esto de aquí vamos a hacer que se gasten primero los pequeñitos vamos fuerza perfecto y quiero ver que hay por aquí escondido ya que estamos vamos a investigar esto bien porque seguramente de camino a a donde se encuentra Israel haremos dos partes de vídeo chicos lo más seguro van a hacer un episodio muy largo vale nos adentramos mucho más y aquí necesitamos despejar vale genial al final chicos si se puede tener respiro sin necesidad de enseñarle despejar al que fue lo que hice yo fuera de cámaras vale quitamos esto de aquí para que no nos moleste repelente usamos otro repelente y ya que andamos por aquí chicos vamos a investigar para no dejarnos nada atrás veis capaz que encontramos algo que nos sirva chicos mira refle luz estoy en el loco si queremos jugar con las pantallitas y aquí hay otra pokeball elixir máximo que seguramente nos haga falta a lo largo de la aventura uno nunca sabe estamos dos repelente y nos movemos chicos seguimos por aquí inspeccionando y viendo que podemos encontrar vale aquí hay una pokeball que podemos coger vamos a ir a por ella chicos porque a estas alturas de la aventura cosas que vamos a encontrar van a ser útiles ya sea por vida o ya sea por algún objeto de batalla o máquina técnica y más teniendo en cuenta que las máquinas técnicas en este juego son de solamente un uso vale arena fina ok ni tan mal y proseguimos vamos joystick no me falles joystick no me falles por favor no me falles gracias vale por aquí puedo subir por ahí vimos que había una pokeball revivir ok también nos puede ser útil más adelante la aventura y seguramente por aquí encontremos otra pokeball ¿verdad? ahí está escondida perfecto dejamos esta planta limpia restaura todo que también nos va a venir muy bien así que ni tan mal chicos elixir revivir restaura todo arena fina y refleluz o sea ni tan mal los objetos de esta planta ni tan mal y encontramos ya una salida muy rápida la verdad ¿eh? o sea wow hemos llegado muy rápido chicos ¿no? a mi punto de ver hemos llegado muy rápido da hell ¿eh? pero muy muy rápido no recordaba que fuera tan rápida la llegada también por fin estamos viendo la nieve como es se ve también increíble y nada ya que estamos aquí pues chicos a luchar a inspeccionar y ver que encontramos hacemos esto de los replentes para no gobernos locos por los pokemon salvajes ya sabéis que en mente no tengo canalizado capturar ningún pokemon más y ya cuando queramos hacer la pokex tranquilamente haremos directos dedicados a ellos buscando los pokemon que nos faltan y haciendo intercambios ¿por qué no con vosotros chicos? que era la idea que tenía pensada y ha llenado golpe cabeza recordar que lo malo que tiene nuestro Resorate es que la naturaleza con la que nos vino potencia el ataque especial lo cual nos viene muy bien ya que Rosary tiene un ataque especial bastante bueno pero hace que su defensa sea muy mala es decir que cualquier ataque que nos den somos de papel el único malo que tenemos que somos de papel de ese rango de vida picotazo venenoso va a ser más que suficiente para eliminarlo así ahorramos el tema de gigadenados y lo usamos cuando tocan cuando competen perfecto nivel 45 de gigadenados y el equipo como os digo va bastante bastante bien bien equilibrado de hecho chicos si quisiéramos ahora mismo si quisiéramos ahora mismo podríamos hacer captura de Gible ¿os acordáis? en el camino de las bicicletas que está la cueva escondida podríamos ir porque ya tenemos surf y tenemos fuerza podemos intentar capturar uno si queréis yo sé que todo el mundo hace ilusión de tener un Garchon pero bueno yo en el equipo a priori no quiero cambiar ningún Pokémon pero por atraparlo ya estaría muy bien ojo a Ambipom una vez que vemos un Ambipom un Ambipom en la aventura Pokémon también muy bueno muy rápido y con encadenado es un auténtico peligro así que cuidado no voy a ser que tenga encadenado y encadenado y encadenado lo reventamos de un golpe se me hace raro que habíamos sido muy rápido más rápidos porque estos bichos suelen ser rapidísimos chicos no más rápido que un Jolteon no pero son rápidos de por si son rápidos vale 45 Luxray de momento tampoco voy a aprender ningún movimiento nuevo una pena y saca Cadabra 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 vamos a sacar a Luxray y vamos a hacerle un pedazo de ladrón que le va a doler en el alma solo nos puede tocar con psíquicos similares así que ni tan mal de hecho ladrón no voy a hacer rayo que cojones rayo por stab que va a hacer mucho más daño ahí está genial lo que queríamos ver Luxray demostrando su poderío ¿Quién manda a la casa? continuamos y nada pues mira ya hemos derrotado a los entrenadores de esta zona vamos Jostick no me falles por favor y me gusta lo de la nieve como hacemos la marca como nos hundimos en la nieve venga venga 100 entrenadora que trae 3 Pokémon ojito vale Golduk de locos no viene muy bien tenemos tipo planta de inicio aunque tenga movimiento de tipo psíquico creo que son mucho más rápidos que el Golduk así que no tendríamos que tener peligro con ello porque por velocidad creo que ganamos ahí está perfecto Golduk fuera que ojalá ojalá tenga en un futuro una tercera fase evolutiva estaría genial me gustaría que todos los Pokémon tuvieran 3 fases evolutivas la verdad y en caso de no poder porque por lo menos que le hagan una forma regional que digas tú dios mío que locura de bicho por lo menos eso vale Ponita es el siguiente Pokémon tiene que cambiar de Pokémon y vamos a mandar al campo a Gastrodome vamos a hacer un surf y con ello acabar con el poniente enemigo surf y con esto deberíamos eliminarlo sin ningún tipo de problema chicos perfecto vale vale su siguiente Pokémon es ni Más ni Menos que un pum 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 Sudo Wudo nos quedamos tranquilamente chicos Hacemos surf Está agranizando, así que cuando esté la robustez Va a morir con el tiempo atmosférico Chicos En este caso no lo tiene, pues listo Listo que listo Combate ganado Combate solucionado Genial Estamos casi llegando ya al nivel 50 con los Pokémon Chicos, así que vamos muy muy bien Tiene parrocas que aún no tenemos Continuamos Y vamos a ver como se ve en el NPC del Esquiador Bueno, pasable Pasable El outfit me mola, está gracioso Ojos en Isel Aquí también Weevil Vendría de locos chicos Un Weevil aquí vendría de locos Vale, me voy a quedar gigadenado Lo vamos a matar seguramente No es que tenga unas defensas increíbles En este Isel Así que Genial Destaca por su velocidad y por su ataque Básicamente Vale, Isel fuera Y vamos a ver La casa que está aquí al lado De qué se trata Es un refugio Pues ni tan mal Vamos a curarnos Pues de locos chicos Curación gratis Fenomenal En verdad nos vienen muy bien Y continuamos por aquí Seguimos usando los repelentes Hasta que se agoten Y vamos a ver Vamos a ver Con qué nos sorprende Este entrenador Tres Pokémon Empezamos con Mr. Mine Ojo También primera vez Que lo vemos en la aventura Si no tengo mala memoria Roserade El cual le vamos a hacer Un gigadenado Que tiene cuidado Porque es tipo psíquico Y al ser veneno Cuidadito También es tipo hada Así que Ojito con picotazo Que no lo vamos a matar Obviamente Porque quita muy poco daño Lo envenenamos Eso sí Pero como os digo chicos Necesitamos urgentemente Bomba Lodo Para Roserade Pero urgentemente Porque de lo contrario Solo podemos pegar Por gigadenado Y para tener Al Roserade Al completo Nos hacen falta Dos movimientos Bomba Lodo Y Pudas Tóxicas Pudas Tóxicas Voy a intentar tenerlo Jugando como loco En el subsuelo A ver si encuentro Una escama de corazón Si veo que tengo suerte Y encuentro más de una Capaz que tengo la suerte De que tiene también Para prender Bomba Lodo Pero hasta que no llegue Ese momento No os puedo decir nada Ya que el subsuelo Para conseguir una escama de corazón Es horrible Y viene mucho la suerte Pero muchísimo Vale Mister Miren va a salir nuevamente Está tocado Así que esta vez Vamos a elegir Arenado Genial Y vamos a ver Cuál es su último Pokémon Subas Bajo la manga Vale Subas Bajo la manga Es un Machu Ok Pues ni tan mal Pokémon Ni tan mal Pokémon Vamos a sacar un Staraptor Vamos a fulminarle con vuelo No sin antes intimidarlo Claro está Y vuelo Para acabar con este combate Desarme también me afecta En el cielo Chicos En serio Estoy llegando a replantear Que hay un bug en el juego Y no han Tenido en cuenta Que como estás haciendo vuelo No puedes hacer movimientos Es que no entiendo No entiendo Estoy empezando Estoy empezando a pensar Que se les ha escapado Este fallo O este bug O capaz que si se puede hacer Y nunca lo supe Tóxico Me quedé rayado Pero desarme Estoy alucinando Estoy alucinando ¿Será bug? ¿Será error? ¿Será que siempre existió? ¿Y ahora me estoy volviendo loco? La verdad que no lo sé Chicos Vamos a dejar el episodio por aquí Ya en el siguiente episodio Llegaríamos a la ruta número 216 Y acercarnos al objetivo Así que señores Espero que hayáis disfrutado muchísimo El capítulo Y sin nada más que decir Mi nombre es Enfidor Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós